Más información www.microsoft.com Máscaras de oxígeno caerán automáticamente desde el compartimento superior Tira de la máscara, si estás utilizando barbijo retíralo Coloca la máscara de oxígeno sobre tu nariz y boca Pasar la banda elástica por detrás de tu cabeza Ajusta y respira normalmente Si viajas acompañado, coloca la máscara de oxígeno primero antes de ayudar a otros Independente de la azúcar en pressure Autism mask will drop automatically from the mobile Pull the mask down Promovio me indica los pares mask Place de oxígeno firme over your nose and nose stretch Arraya hasta la tipa de pesca en your head And breathe normally If you're driving us angones Puedes utilizar más o menos Before assistidores Echar el costal de la vía Puedes encontrarlo debajo de tu asiento Para usarlo, sácalo de la bolsa Pásalo sobre tu cabeza Abrocha una parte delantera Y ajuste las correas en tu cintura Es importante infrar el chaleco hasta la vía Solo al salir del avión Para hacerlo, atira firmemente la aparición roja o sopla por la boquilla Si aún tienes dudas puedes chequear todas estas indicaciones en la tarjeta de información de seguridad que se encuentra en el bustillo del asiento delantero Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por ver el video If you have any questions Please check the safety information call Located in the zip pocket in front of you Thank you very much Muchas gracias por ver el video Gracias por ver el video Just don't know Just don't know Yeah Yeah y 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